Entonces, decimos, ¿qué es lo que son los polímeros? Entonces ahí tenemos una imagen que vemos unas llantas de un auto, neumáticos, la misma carcasa de los distintos aparatos electrónicos, son formadas por polímeros. La palabra polímeros proviene del griego poli, que significa muchos, y mers, que significa partes, o partes pequeñas. Está formado de muchas partes pequeñas los polímeros. Son la base de los procesos de la vida ahora, muchas cosas tienen estos polímeros. Somos dependientes en gran medida de ellos. Entonces vamos a comenzar con la clasificación de los polímeros. Y la primera clasificación es que dependen de... Estos están formados por la unión de miles de pequeñas moléculas, denominadas monómeros. Los monómeros son moléculas pequeñas que van a formar los polímeros. Y se van a formar grandes cadenas y en formas muy diversas, ¿verdad? Pueden ser rectas o pueden tener ramificaciones. Si hay un único monómero que forma a los polímeros, que es el monómero que sean todos iguales, se va a denominar homopolímero. Y cuando tenemos monómeros diferentes que forman la cadena, se va a denominar heteropolímero. Entonces cuando tengamos el mismo monómero, homopolímero, o diferentes monómeros, heteropolímero o copolímero también, se puede denominar. Otra clasificación que poseen los polímeros es el largo de la... O sea, la estructura de la cadena. Entonces en esta imagen... Tenemos tres tipos de estructura, ¿no es cierto? Lineal, ramificado y entrecruzado. En la lineal tenemos solamente una línea, ¿no es cierto? Y no tiene ramificaciones, ¿ya? Como el ramificado y el entrecruzado se caracteriza que tenemos dos líneas que se van uniendo también. Y ahí estas pueden tener sus ramificaciones. Esta estructura de la cadena le dan las características y propiedades a los polímeros, ¿ya? ¿A qué me refiero con las propiedades? Por ejemplo, acaso puede ser blando, moldeable, fácil de romper quizás, o frágil, ¿no es cierto? La estructura de la cadena le va a dar muchas de las propiedades a los polímeros, ¿ya? De hecho, después vamos a ver más adelante que los polímeros sintéticos son fabricados con distintas estructuras para modificar sus propiedades y así aplicarlos de distintas formas. Otra clasificación de los polímeros muy importante que nos va a servir para más, en la siguiente diapositiva, ver más ejemplos, es la clasificación según su origen, ¿ya? Y según su origen, los polímeros pueden ser naturales o sintéticos, ¿ya? Cuando hablamos naturales, es que forman parte de los seres vivos o provienen de los seres vivos como las plantas y los animales. Y ejemplos de esos son el almidón, el caucho natural, las proteínas, los ácidos nucleicos de nuestro cuerpo, el ADN, el ARN. Y los polímeros sintéticos artificiales son los que son sintetizados a través de procesos químicos en laboratorios o industrias a partir de materias primas específicas, ya principalmente son derivados del petróleo. Ejemplos también tenemos al caucho vulcanizado, al polietileno y el poliéster, el PVC, poliestireno y varios otros elementos que vamos a ver también más adelante. Entonces, los naturales se caracterizan por provenir desde los seres vivos y los sintéticos son procesados a través de laboratorios o procesos químicos en industrias, ¿ya? A través de las materias primas que pueden ser el petróleo o la misma celulosa, también se usa como materia prima para la construcción de nuevos polímeros. Entonces, vamos a ver los polímeros sintéticos, primero, algunos de esos ejemplos. Y estos fueron trabajados a partir de la celulosa, los primeros polímeros, a partir del 1860. Se lograron sintetizar fibras que imitaban la seda, como por ejemplo era el nylon, ¿no es cierto? Otros polímeros también son el teflón, el polietileno, poliuretano, entre otros. Podemos encontrar distintos tipos de polímeros sintéticos, ¿ya? Los polímeros sintéticos se van a caracterizar también por sus propiedades, ya que pueden ser plásticos, fibras o elastómeros. Estas son las propiedades principales de los polímeros sintéticos. Entonces, tenemos que la capacidad de la resistencia es la capacidad que tienen de soportar una presión ejercida sin alterar su estructura, ¿ya? Es decir, la capacidad que tienen a la compresión o al estiramiento. Ya, por ejemplo, ahí dicen que los techos tienen que tener una alta resistencia. También tenemos la dureza, que corresponde a la capacidad de oposición a romperse, ¿ya? El polietileno es un polímero muy flexible y con mucha dureza, ¿ya? Que no se rompe con gran facilidad. Entonces, se usa, por ejemplo, acá abajo tenemos los bidones de polietileno y son prácticos para almacenar cosas y no se rompen, ¿no es cierto? También la elongación es una propiedad mecánica y corresponde al cambio que experimenta un polímero cuando se somete a la tensión, o sea, a la capacidad de estirarse sin romperse. Los elastómeros son polímeros que pueden estirarse hasta mil veces su tamaño original y pueden volver a su longitud base sin romperse. Entonces, la elongación, la dureza y la resistencia son propiedades mecánicas de los polímeros, ¿ya? Y recuerden que las propiedades mecánicas son alteradas debido a la estructura de las cadenas. Otras propiedades de los plásticos es que se pueden transformar, de los polímeros sintéticos que se pueden transformar en fibras, como por ejemplo el nylon, en donde se pueden obtener hilos, ya las fibras son la capacidad que tienen los polímeros de transformarse en hilos y a través de los hilos pueden fabricar distintas prendas deportivas que son elásticas o no elásticas, ¿no es cierto? Si son elásticas son denominados elastómeros y tienen la capacidad de estirarse, ¿no es cierto?, y recuperar su forma. Como es el caso del neopreno, que es una goma natural y también el caucho en general, ¿no es cierto?, ahí tenemos un traje de neopreno, que es como un traje de surf, tiene la capacidad de estirarse, ¿no es cierto?, y por ejemplo también tiene otras capacidades que se utiliza, que es impermeable y también nos mantiene herméticos. Y esas características le permiten a eso practicar, ser ideal para la práctica del surf, ¿no es cierto? Y una de las últimas características de los polímeros sintéticos es que se pueden clasificar entre termoplásticos o termoestables. Cuando son termoplásticos es que pueden ser reblandecidos al calentarse y pueden recuperar su forma, ¿ya? Un ejemplo de ello es el polietileno. Entonces esto les va a permitir ser moldeados y generar distintas figuritas como se ve en la imagen. Por ejemplo, una figura de un avión, ¿no es cierto?, de plástico, a través del calentamiento los van moldeando y después se vuelven a recuperar. En cambio pueden ser termoestables o termorrígidos, en cambio estos cuando son calentados es muy difícil volver a moldearlos, ¿ya?, no se pueden volver a moldear. Por ejemplo, es la vaquelita que es parte de los bidones que se usan ahí o cajas para transportar distintas frutas, ¿no es cierto? Entonces termoplásticos son aquellos que se pueden calentar y moldear y después pueden ser recuperados, ¿ya?, al enfriarse. En cambio los termoestables, al ser calentados, luego de ser enfriados no se pueden volver a moldear. Entonces acá tenemos distintos ejemplos de los polímeros sintéticos, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la cadena, si se fijan, son principalmente formados por carbono e hidrógeno, formando distintas cadenas, ¿ya? Y es el polietileno, usado en las bolsas de plástico y en algunos juguetes, ¿ya? También tenemos el nylon, y acá está su estructura, esta es más variada, posee átomos de oxígeno y nitrógeno también. Pero si se fijan, tenemos esto, que va a ser el monómero grande, que se va a ir repitiendo después a lo largo de toda la cadena, ¿ya? Este paréntesis y una N, ¿ya? El N indica que eso se repite N veces. De ahí va a formar cadenas muy grandes para formar distintas cuerdas, medias y distintos textiles que puede formar el nylon, ¿no es cierto? Por acá también tenemos al polistireno, que es usado en la elaboración de hielo seco y espumas aislantes. El teflón es un antiadherente usado en los sartenes. Hay sartenes de teflón que evitan que se pegue la carne o distintas cosas que se frían, ¿no es cierto? Y también tenemos el PVC, muy utilizado en las tuberías de drenaje. Es un polímero que tiene acá. Acá está muy marcado el monómero del PVC. Este CH2CHCL va a ser a repetir N veces para formar las tuberías de PVC. Muchas veces, muchas veces para formar las tuberías de PVC. Y acá tenemos ejemplos de polímeros naturales. La celulosa es de origen, es un polisacárido de origen vegetal, de origen natural de los árboles, ¿no es cierto? Está formado por monómeros de glucosa que se unen por enlaces glucocídicos. Principalmente el enlace glucocídico va a ser ese oxígeno que está acá en el medio de estas figuritas, que se considera enlace de la glucosa. Que va a ir formando grandes cadenas, ¿ya? La estructura de la celulosa. Forma parte de la pared celular, de la estructura de la pared celular de las distintas materias vegetales, ¿ya? Y también sirve como materia prima para la fabricación de papel, de tejidos naturales, ¿no es cierto? Y para distintas cosas que se puede usar la celulosa. Sin duda el papel es el gran uso que se utiliza y es parte fundamental, ¿no es cierto? Otro polimeno natural es el almidón. Es un polisacárido de origen vegetal. Está formado por monómeros de glucosa también, que se unen por enlaces glucocídicos, que son los separados por oxígeno. Se almacenan algunas semillas, frutos, papas, arroz, cereales, ¿ya? Se van a caracterizar por ser los frutos de distintas plantas y vegetales y árboles, ¿no es cierto? Y al ser los frutos, ¿no es cierto? Va a servir como fuente de energía y de reserva para quien los consuma, ¿ya? Principalmente las semillas, los frutos secos y los distintos vegetales. Y por último tenemos otro ejemplo de polímero natural, es el glucógeno, y este es de origen animal, ¿ya? Está formado por monómeros de glucosa, también por enlaces glucocídicos, y se pueden encontrar en el hígado y en los músculos, ya se almacenan en ellos. Y también es una fuente de energía que se usa como reserva para nuestras distintas actividades, ¿no es cierto? Para consumir energía. Otros polímeros naturales es la proteína, que se encuentra en vegetales y animales, y está formado por monómeros llamados aminoácidos, ya los monómeros van a ser los aminoácidos que se van a repetir muchas veces y van a formar las proteínas. Y estos se unen a través de enlaces peptídicos, de otro tipo de enlace. Su principal función es que puedan formar parte de la estructura, del transporte, también forman parte de la inmunológica, se refiere a que forman parte de los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, glóbulos blancos, y también de las enzimas de nuestro cuerpo. Las enzimas son principalmente proteínas, y ahí son parte importante de nuestro cuerpo para la absorción de los distintos nutrientes. Los lípidos también se pueden considerar un polímero natural, principalmente de origen vegetal y animal, que son las grasas y las ceras. Está formado principalmente por ácidos grasos, glicerol, y que se unen por enlaces de ester, ya que es un grupo funcional. Se encuentra también en las semillas, y en el tejido adiposo, y sirve como reserva energética. Los lípidos son reserva energética en nuestro cuerpo. Y por último tenemos el ácido nucleico, que puede ser parte de los animales o vegetales como ADN o ARN, ¿no es cierto? El ADN va a estar formado por los monómeros que son la citosina, la guanina, la adenina y la tinina. Está formado por monómeros que van a ser los nucleótidos, a través de enlaces fosfodiéticos, y contienen la información genética de los seres vivos, ya esa es su principal importancia, ¿no es cierto?, del ADN va a contener la información genética. Entonces, eso es, chiquillos, sobre polímeros, ¿ya? Sí, 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 sí. Gracias.